Música Volviendo con esta casa no es hotel en uno de los programas más intensos que debemos haber tenido este año y con una mesa supremamente potente festejando el mes aniversario de esta casa no es hotel Jimena para despedirnos de la gente tenemos 30 segundos Lo primero que hay muchas denuncias y todo el tiempo Disculpen porque fuera de cámaras estábamos riendo un poco, no es personal ministra Sugerencia de Julio Alvarado por el SMS ¿Por qué primero se descalifica y no se investiga? Me parecería muy interesante que todas las acusaciones que hace Unidad Nacional antes de descalificar la denuncia o descalificar al denunciante se investigue Y segundo, auditoría, 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 ya se han prestado auditoría al censo y aún no se han repartido escaños ¿Por qué no se hace auditoría a las tres obras y a las demás? Muchas gracias Jimena, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros y seguro que te vamos a tener otra vez en esta casa no es hotel Don Samuel, que de mis invitados favoritos la verdad porque él ha iniciado esta casa en nuestro hotel entonces yo decía en el mes aniversario tiene que estar para despedirnos Gracias Susana, a ver, creo que es importante insistir en el hecho de que estamos hablando del dinero del pueblo del dinero de todos los bolivianos y nosotros vamos a seguir fiscalizando hemos presentado dos investigaciones de un total de siete, tenemos cinco más en curso en su momento las haremos conocer y no es un problema de una manzanita podrida sino la gran preocupación que estamos encontrando es de que hay un árbol donde tenemos el problema de papel bol, de las barcazas, de YPFB estamos investigando por ejemplo ahora que ha pasado con los tres taladros para YPFB es un tema de mucha preocupación, de mucha magnitud no sé, no hay presidente de YPFB, está ausente hay muchos problemas en esa empresa y yo no creo que sea por culpa de las personas es por este escenario de que no hay control, de que hay contrataciones directas millonarias entonces vamos a seguir investigando esta información le vamos a mandar al Contralor porque consideramos que es fundamental en el caso de Bolivia Cambia Evo Cumple le mandamos al Contralor, a la Ministra Anticorrupción lastimosamente nos dijeron que nosotros investiguemos, que nosotros llevemos pruebas pero vamos a llevar en las próximas horas a la Contraloría, al Fiscal General todo esto Gracias Don Samuel, como siempre bienvenido Ministra, para despedirnos nos quedan realmente 30 segundos Son todas las empresas públicas normalmente auditadas por la Contraloría y voy a enviarle a Jimena los informes de Contraloría de todos los tres proyectos por supuesto que además están publicados y no hay ningún secreto sobre eso como muchas otras cosas que niegan conocer yo digo simplemente, no eludan el tema, han hecho denuncias sobre tres empresas y nos están saliendo por la tangente con otros arbolitos y otras cositas Gracias No salgan del tema y demuestren que tienen razón Gracias Ministra, Sebastián, nos quedan 10 segundos Definitivamente, la denuncia apología al delito en el alto quieren colgar a Evo como Villaruel en mayo del 2012 en agosto del 2012 la hija de Nemesia embarazada mayo del 2013, el Evo cumple octubre del 2013, ese sobreprecio la gente, si Samuel quiere volverse opción tienes que darle un programa de una vez estamos ofreciendo una agenda 2025 como gobierno o te sumas o le ofreces algo alternativo primero, sobre el mensaje de Julio Alvarado dice, ¿por qué primero se descalifica y no se investiga? eso le digo a Samuel primero investigue y luego descalifique si hay corrupción tercero, mi ejemplo de hamburguesita más bonito que eso que se ha sacado de un colegio por lo menos se ha aportado a Samuel, 25 bolivianos Muchas gracias, Sebastián muchas gracias a todos ustedes por haber estado esta noche con nosotros en esta casa, en nuestro hotel los esperamos el siguiente domingo a la comunidad tuitera un saludo, hasta el siguiente domingo conmigo nos toca un poco desentrarnos de lo que es el estado Información Conduce Susana Bejarano